Ya, ya, todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque a tu mamá quieres, y sin ti me va mejor, y si va a tu mamá, oye, también yo te quiero, pero sé que es un error, y si ve, pero sé que es un error, ¡Gracias!